Desde Porto Arturo Tegas, 2X, radicamos en Porto Arturo, 419. Márquenle con Patelos, radicamos en Porto Arturo, o el Petróleo anda duro, la refilería controlamos. Puras tipas manejamos, para ser exactas las tipas las soldamos. Empezamos ayudantes, ayudando y ayudando a los soldadores. Poco a poco, vamos danzando. Un gato a tragar chafados, porque hay vines pinche forma y nos quiere correr drogazos. No se olviden de aquel día, agarraron compacalos en el teléfono, lo encontraron. Los bombas nos rodearon, preguntando qué era haciendo y por qué no estaba trabajando. Pero no le dijo y lo sacaron. Ahora lo verán contento con su Chevy colorado en la que fue manejando. Con su madre por un lado, con su madre por un lado. Es un hombre bien criado. En la rehabilitación frente a dos ‒ Corredo del dos mil diecinueve. Las tipas van llegando, eso significa acampado y que va aterrizando En las tipas caminando, varía y atorza siempre la verán soldando Varía de ocho y sus ayudantes siempre por un lado Es el mero soldador a los que andan nadando Con palompa anda al tiro, con el foco y el clef anda acarreando Sacate que es desfrustado, sepa su madre donde él fue criado Carretera con wey, con tu dinamí siempre pisando O tal vez en la minivan lo verán pasando Compa bomba, compa huichón, pa' que porque ya se acabó el trabajo A viciar un rato, me despido Una canasta y el piso A huevo viejón Por este lleno 2X A huevo viejón 2019 A ver si K-Boy Beats Torita en la boca ¡K-Boy Beats Porque es verdad que no te queda